hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento apple está planeando una renovación completa del apple watch para el décimo aniversario del dispositivo según el experto mark gorman de bloomberg en la última edición de su boletín power on gorman llamó al dispositivo revisado apple watch x similar al iphone x de 2017 que celebró los 10 años del iphone dado que el apple watch original se presentó en 2014 y se lanzó en 2015 gorman no está seguro si el apple watch x se lanzará en 2024 o 2025 aparentemente la compañía trabaja en una carcasa más delgada para el nuevo modelo así como en diferentes formas para que la banda se adhiera el mecanismo para conectar las correas a la carcasa del apple watch siguen siendo el mismo desde la introducción del dispositivo lo que permite que las correas sean compatibles en diferentes generaciones del dispositivo las personas involucradas en el desarrollo de los nuevos modelos le dijeron a gorman que el sistema de banda existente ocupa una gran cantidad de espacio que podría utilizarse mejor para baterías más grandes u otros componentes internos como tal la tecnología ahora considera un sistema de conexión de banda magnética pero actualmente no está claro si estará listo o presente en la versión ex también está también podría coincidir con la introducción de la tecnología de pantalla micro led que supera el color y la claridad de las oled existentes y puede ser el primer apple watch en contar con el monitoreo de la presión arterial con la redacción de armita rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv